Estos celulares fueron recuperados por la policía, los equipos móviles habían sido robados bajo la modalidad de factor de oportunidad. Vamos a hacer entrega de unos celulares que logramos recuperar a algunas personas que habían sido hurtadas en tiempos pasados. De esta manera lo estamos demostrando la efectividad que nuestro grupo de policía judicial, tras arduo seguimiento, está dando. Por medio de la requisa de identificación de personas se logra establecer y solicitar el número IMEI y ahí es donde determinamos la legalidad de cada uno de los celulares. En este momento ya tenemos recuperados aproximadamente 84 celulares en lo que va a corrido del año. Las víctimas se mostraron satisfechas por los operativos que les permitió obtener nuevamente el celular que meses antes les habían robado. Lo llevaron de la casa de un bife donde lo teníamos en el patio cerrado, se lo llevaron como a las 12 del día. ¿Se metieron por la casa? No, allá estaban unas peladas en la casa, que son conocidas. Entonces, pude parar por allá a otro lado. Y la policía lo rescató, cuando llamaron a mi marido le dijeron que le habían rescatado el celular y que lo tenía un señor. Pero no nos quisieron decir que el señor era ni nada. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos. En este momento nosotros hacemos una serie de planes con el personal de la DIAN, con el personal de la SIJIN y están en proceso de investigación, ya que no han sido directamente en flagrancia. Sin embargo, continuamos en ese trabajo para decirle a la ciudadanía que confíe en su policía. Estos operativos también los adelanta la policía con la DIAN en establecimientos comerciales para evitar la venta de elementos robados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!